Pues como es costumbre es sábado y es día de rodar y vamos a conocer a un amigo nuevo Javi es de Tulancinga, nos invitó a rodar, vamos a hacer una ruta bonita, una ruta pequeña y vamos a buscar un lugar donde acampar Esta vez es una ruta de aventura porque no sabemos a dónde vamos a ir Estefi al parecer ya está agarrando un poquito más la onda de la moto y se siente más segura Y nunca hemos venido, solo la vez que fuimos a Tecoluta en la Negra Sí, aquí es nopal de peces, sí se nota, ¿verdad? Todo el sembradillo de nopales Pinta aquí donde tras cuantos minutos no Ahí está, mira, ya llegamos con Javi ¿Qué pasó Javi? Bien, ¿y tú cómo estás? Aquí, mira, ya listo ¿Ya listo? Excelente Presento a mi esposa, Estefi, Javi Hola, mucho gusto Estamos con Javi que nos va a enseñar una ruta aquí en Tulancingo Él es de acá, entonces vamos a probar qué tan buenas están las rutas que él hace Y que nos preste a ver qué tanto, ¿no se hace falta o qué tanto si lo aguantamos el paso? Sí, claro que sí, nos vamos a probar un poquito de todo, a ver qué hay, hay camino ancho, hay vereda Son unas rutas muy divertidas, allá vamos a ver de qué estamos hechos Pues a darle, vámonos Dale Pues vamos a disfrutar un poquito de las maravillas de Hidalgo Bueno, bueno Ahí ya me escuchas Ya, ya te escucho Yo pensé que habías alzado el fútbol, creo que íbamos a dar vuelta a la derecha Va a empezar lo bueno Es que este es el inicio de la ruta, estamos muy ansiosos por ver qué tal está Javi dice que hacía enduro Nos podemos esperar algo muy divertido Pues sí, a darle Empieza lo bueno Ay, acuérdate, hay que Donde se puede que comprar parches Esperemos que no nos manchemos Ahora sí vas a sufrirle, mi amor Sí puedo La primera vez que pasé por ahí me caí Dale ¿Para abajo? Sí Oh, la madre, la madre, la madre Chipado, Chihuahua ¿Qué será? ¿Este ya es un nivel un poquito más avanzado? Sí Este es intermedio Ahora sí me cero el casco porque como que de repente sí siento que me... Y aquí por dónde ¿Vas bien? Me atoré ¿Cómo le hago? Me atoré Me atoré Me atoré pasito a ver si gracias a la madre no la puedo pasar y puedes como no dale dale fulgas pasa en medio del centro del sendero quieres que te ayude pero si debo poder buena a ver si no me caigo yo a ver si no es que no subió la moto uy guay si te grabé no manches estas vivo? si estoy bien estas completo? si no manches esta bien dificil esta como la vamos a levantar? yo levanto la normal y ya se apuntan una dos no manches y si la arrastramos para que lanzamos por aca? yo creo que si déjame quito el casco es que este tramite es el que va a cosar ay este hombre esta muy fuerte ahi esta uy uy se va por allá ya no tenemos retrovisor jajaja 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 ya la agarraste? aquí quedo el retrovisor ah pero no se doblo verdad? ya? ya? amor háblanos de tu caída jajaja no fue la subida fue como quedo ahí si solito es lo que la arregla ah que hijo a huevo si a huevo si dale 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 para dónde vas, síguete, sí, ahorita subo ¿de dónde vienes? atrás de ti, no, pásate tú pues ya vi que esto de hacer, esto no está tan difícil, solo es como que perderle el miedo al todo sí, pues con una moto ligera, pues sí, es una diferencia abismal sí, es una gran ventajísima yo no sé cómo maneja sus motos, ¿qué trae una 1250? sí, una 1290 la trae como si nada, tranquilita ok, ya pasamos esa parte fea igual me voy a parar por si las dudas piedras son mis amigas, aquí no, pero uff nada, nada, voy bien, estoy calculando dónde pasar, por eso digo uff ah, su madre ¿y los de Chiapas hacen mucho off-road? no, pero... ¿qué? ¿te viste que casi me caigo? sí, te estabas derrapando sí, sí vi, te grabé también te grabé dije, no, no me voy a dar rápido sí, amor entonces voy a seguir hasta arriba, ¿sale? ah, ven, este tramo está sencillito, sencillito hasta ahora así como va el camino a todo haber hecho un tramote, ¿eh? ¿está resbaloso? son, este, muchas hojas ay, güey sí siento como la llanta de atrás se viene derrapando no, tú dale, tú dale sí ah, ya lo vi si quieres acá adelante te espero ¿todo bien? todo bien entonces hay que seguirle para acá pues es un arbolito ay, qué menso, qué menso hay una piedra ay, la madre está no, ¿tú vas bien, amor? es que como te paraste me quitaste impulso ¿estás bien? ¿ya pasaste? sí ay, ahora ay, calambre y ahora tú ah, calambre no sé por dónde pero no lo veo ¿ya lo viste? no ¡Javi! madre, madre a ver ay, mira cosa esto ¿cuál de primera? su madre ¿puedes o me bajo a ayudarte? no, sí tengo que poder dale, dale, dale ¿te empujo? no dale, dale dale, es que le estás dando despacito sí, paga, fregada ahí está ahí está no es tan difícil ay, qué cansado ¿para dónde? aquí ya está a la derecha ¿se te apagó? no, es que prendí la cámara no lo veo creo que sí se vino por acá por el surco más digo, el camino más marcado ¿ya te atoraste? estoy mejorando mi conducción aquí sí voy un poquito más lento porque, híjole hacia arriba, ¿verdad? buenas tardes todo bueno, ¿eh? nada, ¿verdad? no, 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 no no, no, no no, no nada, ¿verdad? ¿Está bien, verdad? Vámonos Está buena la ruta ¿Entonces esta te la hacía solito? ¿Con esta? Pues para los que quieran, quienes quieran seguir la ruta La pueden seguir en nuestro perfil de Sia Traveling De Wikiloc La verdad es que está muy bonita ¿Está divertida? ¡Vamos a dar vuelta a la derecha! ¿Vamos a ver dónde estamos? Sí Esto sí va a ser una aventura porque creo que ya se perdieron ¡Se acaban perdidos! Y él no me subestimó ¿Viste? Así es ¡Qué bonito se sintió! Sí está a nivel intermedio Pero tiene algunos pasos técnicos Nada más ¡Suscríbete al canal!